Música Mis preguntas siempre por mí A ti me acabo un poquito Yo me sé qué querer Discúlpame Aquellos celos tan intensos Que sentí por aquí Estaba loco, casi loco Por aquel amor Y ya de poco tiempo Para siempre los prensa Música 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 A recuerdos romances Que viviste conmigo Música Yo sé qué jugaste Con mis sentimientos Música Solo fue un juego Que estuviste conmigo Música Pero en este juego Yo me enamoré Música Yo no me di cuenta Escucha mujer Música 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 Música